Por el cierre generado en la vía por la Quebradita, el tráfico vehicular se llevará a cabo por la Pinera, situación que genera preocupación a varios líderes comunales de los barrios perisféricos, porque si hasta el momento la pavimentación muestra deterioro, ahora con el aumento de la carga pesada por el sector puede haber mayores afectaciones. Un convenio entre la Gobernación de Antioquia que dio el cemento y ya entre la Administración Municipal que dio la mano de obra calificada, pero la comunidad colocamos la mano de obra no calificada. En la reunión que tuvimos el lunes pasado con la ingeniera, nos dijo que esto tenía suficiente espesor para soportar carga pesada, pero nosotros consideramos desde el principio que no es apto para tráfico pesado, más que todo por las fallas geológicas. Una de las estrategias fue llevar un oficio a las entidades competentes y tomar evidencia de la actual situación en la que se encuentra la vía, para llevar control del estado de esta y exigir que terminados los trabajos en la quebradita, esta quede en igual o mejores condiciones. Hicimos un derecho de petición en ningún momento para detener la obra, para obstaculizar el progreso del municipio, pero también que nos garanticen que una vez se abra allá y se haya terminado el tráfico por esta vía, nos garanticen que se recupera la vía y que la dejan mejor o como está. Todos los arreglos viales y pavimentación son en favor de la comunidad, sin embargo se debe buscar que estos proyectos viales no afecten la infraestructura que ya existe, en especial las que fueron ejecutadas con los esfuerzos de la sociedad civil. Gracias por ver el video.